Buenos días, aquí andamos en Tonalá, la cuna de los mozeteros y cosas de barro. Lo que quiera y lo que busque, aquí lo encuentran. Tonalá, Jalisco. El arte, o la artesanía de barro más bien. Lo que quiera, maceteros, de todos los colores. Hornitos como este que está aquí mero. Esos hornos como para leña. Asadores de carne, todos hechos de barro. De colores, sin color, o más bien sin brillo. Con color barro natural. Es una pequeña parte de lo que es el tianguis. Mire, como tipo antiguos, aquí se encuentra de todo. Aquí en la lateral. En Tonalá, Jalisco. Están los domicilios. Y los teléfonos del WhatsApp, por si quieren ordenar. Aquí lo hacen a pedido. Si quieren, están mayoreo y menudeo. Máscaras de barro, lo que usted busque. Ojalatería también. Aquí hay fábricas de... De herrería. Lámparas de vidrio soplado. Ahí está esa cosa. Como una campana de chimenea, parece. Esto. Ojalatería. Y bueno, aquí hay infinidad de cosas. Aquí es... El arte. O el centro del arte. En maceteros y barros. Para mis amigos, en... Tonalá, Jalisco. Llegado a... A Guadalajara. Se puede decir que es un suburbio de Guadalajara. Queda casi como si fuera una colonia. Están todos juntos. Así que... No hay J.R. No hay J.R. Saludos, saludos. Ahí estamos.